quisieran plagiar de que quisieran haber sido autores o coautores o autoras ya viene Diego en un ratito con los invitados internacionales que va a tener nuestro presidente electo el domingo las ausencias también, algunos que no vienen va a haber cierre musical, pero ahora Augusto Dorado con Deporte y Memoria Sí, Fernando, mirá, sabés que ayer miércoles se presentó el libro Miguel Sánchez, Memorias del primer atleta desaparecido es un trabajo del periodista Ricardo Fernández que en base a testimonios de familiares y amigos recorre la vida de este deportista que también fue poeta y militante y fue desaparecido por la dictadura genocida en enero de 1978 este es el libro acá para la cámara que estamos modernizados ahora con Instagram salimos por YouTube, por todos lados bueno, es un libro muy interesante y se presentó en la sede social de Independiente en Mitre 470, en la biblioteca porque Miguel Benancio Sánchez era un atleta federado por Independiente en el momento de su desaparición y algunos socios del club quisieron que la difusión de este libro empezara en Avellaneda de la charla de presentación participaron también los periodistas Claudio Gómez que es el editor de Deportes en Perfil y además es autor del libro El Partido, la hazaña más grande del fútbol argentino en medio de la más sangriente dictadura bueno, está por ahí después lo muestro y también... también se llama El Partido como el de Urgo exacto, ah perdón, es El Partido Rojo lo leí mal El Partido Rojo porque es por una hazaña independiente también y estuvo también Gustavo Vega de Página 12 que entre varios libros es autor de Deporte, Dictadura y Desaparecidos que es el trabajo más completo sobre el tema y aparte Gustavo Vega en Página 12 lo sigue todavía siempre la temática de este libro desde hace algunos años prácticamente 10 años muy interesante todo así que también estuvieron ayer presentes Manuel y Ernesto que eran dos amigos de este atleta, de Miguel Sánchez atletas ellos también en aquellos años 70 y Claudia que era la sobrina de Miguel que fue la última persona que lo pudo ver cuando se lo llevaron secuestrado el 8 de enero del 78 Claudia tenía en aquel momento apenas 12 años y la verdad que esos testimonios fueron muy emotivos para poner un poco en contexto la historia de Miguel Sánchez no era conocida hasta que el periodista Ariel Scher rescata su historia en el diario Clarín en 1998 cuando se cumplieron 20 años de la desaparición de Miguel y la repercusión que tuvo esta historia se amplificó muchísimo más cuando un periodista italiano de la Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni leyó esta nota en una visita a Buenos Aires y no se conformó con replicarla sino que además ideó hacer una maratona en Roma para homenajear a este atleta desaparecido por eso desde el año 2000 se corre la Corsa de Miguel allá en Roma y desde el 2004 esa carrera de Miguel se estableció también para correr acá en Buenos Aires y en varias ciudades argentinas de todo el país en fechas cercanas siempre a cada 24 de marzo esto hizo mundialmente conocida la historia de Miguel que además hoy está homenajeado con su nombre en una calle que bordea el Senar el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo el mérito que tiene este libro que es de reciente lanzamiento está editado por el grupo editorial Sur me parece a mí que es que el autor al profundizar en la vida de Miguel en base a testimonios y anécdotas como que lo humaniza bastante porque es un hombre que fue cobrando mucho peso está en calles, etc pero conocer aspectos de la vida la verdad que lo hace muy cercano Ricardo Fernández que se recibió de periodista en la sede que tiene en la Universidad de La Plata en el espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA al enfocar en las rutinas que se trazaba Miguel para prepararse para las carreras también en sus relaciones de amistad en su infancia en Bellavista en una zona de ingenios azucareros de allá de Tucumán también contando la migración a Buenos Aires junto a su familia cuando fallece el papá de Miguel muy joven él aunque era el menor de 10 hermanos toma la decisión en un momento de venirse también a Berazategui donde estaba toda su familia para trabajar y colaborar con la familia aún siendo muy chico hace changas hasta que consigue trabajo en el banco provincia también de Berazategui y en ese momento se prueba como jugador de gimnasia queda seleccionado pero abandona igual el fútbol para ayudar económicamente a los suyos él después conoce a un prócer del atletismo argentino que es Osvaldo Suárez él lo conoce entrenando y corriendo en el parque Villa Domínico y este Osvaldo Suárez es el que lo lleva a entrenar a independiente y ahí se hace atletar profesional podríamos decir aunque conviviendo con su trabajo ¿no? todo esto muestra el sacrificio del deportista pero también aparece el costado literario y la insistencia de Miguel Sánchez por la poesía que él ha compartido con todo su entorno y que patentó por ejemplo en un poema que bueno hoy en nuestros días es muy reivindicado que se llama Para vos atleta un poema realmente muy lindo y también aparece la faceta militante de Miguel Sánchez que bueno participando en la vida de una unidad básica peronista y en Berazategui tenía como principal preocupación la solidaridad y ayudar a los que menos tienen que era bueno algo muy extendido de la juventud en aquellos años no en aquel momento sobre esto último aparece algo muy importante que al menos yo no conocía bien que es que la dictadura lo tenía en la mira por el año 77 más o menos cuando Miguel y varios amigos viajan a Tucumán para correr una maratón que tenía fines benéficos y que era por el día de la independencia ¿no? ahí por la casita de Tucumán bueno y la policía y el ejército los detienen a ellos los requisan los golpean todos sin ningún motivo por supuesto porque simplemente por el hecho de ser joven era sospechoso bajo la dictadura y bueno Miguel quedó encima muy amargado con esta mala experiencia que le pasó a sus amigos en su provincia natal es algo que tenía como mucha angustia con esa cuestión y cuando vuelve a Buenos Aires empieza a revolotear de una idea que es la de fundar una asociación para defender los derechos de los atletas ¿no? por ejemplo para evitar este tipo de atropellos a partir de eso y de sus relaciones en la unidad básica unos meses después es secuestrado y desaparecido ¿no? bueno yo creo que esto da una dimensión del criterio represivo de la dictadura ¿no? y me parece que es una historia que rebate por sí misma los argumentos negacionistas que empezaron a circular y que ahora cuentan con un gobierno como el de Javier Mirey que habilita esos relatos negacionistas ¿no? por eso me parece tan importante que siga este trabajo de difusión de historias de compañeros como Miguel Sánchez que están muy bien plasmadas en este libro de Ricardo Fernández y hay que seguir porque la carrera por la memoria y contra la impunidad sigue más vigente que nunca a gusto grado gracias gracias gracias